Música Hola amigos como estan? Espero que se encuentren super bien, que se encuentren de maravilla Un beso para todos ustedes y bienvenidos a un video mas En este video que vamos a hablar del caso de un mochilero que fue retenido Que muchos dicen que si, muchos dicen que no ¿Cuál es la verdad? ¿Quién carajo sabe? Esta información se empezó a dar en estos días Porque César Aventuras, un mochilero, se encontraba por Chiapas e hizo esta publicación Nos retuvieron cerca de Okosingo, gente armada, 5.20pm, 31 de enero, somos 10 personas Después de este mensaje, familiares y amigos comenzaron a preocuparse por él Porque no contestaba su celular, porque no contestaba en ninguna de sus redes sociales No sabían nada al respecto de él Al día de hoy, investigando aquí y metiéndome en su cuenta, en su página de Facebook César Aventuras hizo esta publicación Buenos días, gracias a todos por su enorme apoyo Familia, amigos y gente buena de Chiapas Por el momento no puedo publicar a detalle lo que sucedió el día 31 de enero Mi último día en Chiapas por haber una línea de investigación Solo quiero decir que no la estoy pasando nada bien, pero entre lo que cabe estoy bien de salud Solo para aclarar a varios medios que yo no dije secuestro, dije retuvieron y tampoco usé las palabras comando armado Dije gente armada y obvio estoy en otro estado, vivo en la Riviera Maya Pero eso no quiere decir que no sucedieron las cosas el día 31 Se me prohibió publicar respecto al tema hasta nuevo aviso Pero eso no quiere decir que tengo que aguantar las groserías de la gente Así que si quieres descargar tus frustraciones en Facebook Por favor que no sea aquí o me veré en la penosa necesidad de bloquearte Soy una persona con súper buena vibra y no quiero desgastarme leyendo a gente mala leche De mí solo van a tener ayuda y buena vibra La gente que me conoce y la que he conocido últimamente saben de lo que hablo Gracias a todos, mil gracias Chiapas Esto está publicado en su página de Facebook Y que es verdad, que es mentira, quien sabe Yo no estuve ahí en el lugar como para decir quien tiene la verdad Como para decir si lo retuvieron o no lo retuvieron Lo que sí es cierto son muchos de estos rumores que se dice que las carreteras de este estado Hay algunas carreteras que son peligrosas Que es cierto todo esto, pues tampoco yo no tengo la verdad absoluta Solamente he viajado una vez en Chiapas Y sí recuerdo que sucedió algo similar No fue nada grave Recuerdo que íbamos en nuestro camioncito del tour Y llegando a un poblado el camión se paró Separaron otros carros también Y recuerdo que el chofer se bajó Entregó un dinero y después continuamos con nuestro camino Y estos rumores es algo que encuentras por internet A gente que ha pasado, gente que ha publicado en blogs Gente que ha publicado en grupos Que a veces les ha sucedido esto en las carreteras No sé qué tan normal sea Pero de que a gente le ha pasado A gente le ha pasado de que van por la carretera He escuchado muchos rumores de que a veces tiran cosas en las carreteras Como para que ocasiones un accidente Y después cobrarte a ti O también hacer que a fuerzas te detengas Y pedirte una cuota para que tú puedas continuar con tu camino También he escuchado de que hay poblados En los que no puedes entrar libremente Como en cualquier otro lugar ¿Qué tan cierto es esto? La verdad es que no sé Te repito, estos son nada más rumores Esto es nada más algo de lo que yo he escuchado Algo de lo que yo he leído Pero no te puedo asegurar que sea verdad No me creas a mí No tengo la verdad sobre este tipo de situaciones Pero son rumores que se dicen Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy Nos vemos, nos escuchamos Hasta la próxima